mega rampita de rockstar games no vale volar eh, no vale volar no vale volar, os estoy mirando, josepo dani no vale volar eh, si vale volar carche, si vale tío ah no se puede no se puede se puede un poquito eh, un poquito si que se puede llegar a poder eh, josepo anda volando josepo esta flying eh anda volando josepo cabrón josepo que no vale volar sii toma, toma lo que te ha dicho como cojones se vuela josepo ya pero se me va la moto para al lado me la he comido el perro hostia pato no vea no se, no comparte sus secretos jajajajajaja recordaros que pato ganó esta carrera si, es verdad pato ganó esta carrera primero puto avión de mierda mame el bicho no, 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 no me he malgado ningún bicho se va a parirá mira pato vas al mundo, mira es que los leyendas son ciertas nooo venga ya hombre, venga ya mame el viejo mame el viejo mamalo mame el viejo Fuck manche No lo me crees Focus y yo somos el escuadrón águila Bueno, el escuadrón cuervo en este caso No pilles puntos Soy un hijo de puta No, tio Cuidado, cuidado Como se ladeaba el avion R1, L1 Ladear eh Vaya palabra, vaya tecnicismo Ladear Que inteligente eres, Karchez Oye, es muy chungo esto Esa es de la RAE Que no paro de caerme Es ladeadita, acabo de mirar Es de la pena Como estoy ladeando eh, ostia Con el coche también se puede volar eh, por si no lo sabíais Si, si, es verdad eh Con el coche se puede volar No se como volar con la moto eh No se como volar con la moto eh No, Karchez coño Karchez coño Dame Toto Dame Toto Dame Toto Dame Toto Dame Toto Aparece Pero cabrón, con el coche Es imposible Que no se vuela Levanta el culo Digo que es imposible pasear con el coche Que no es muy fácil coño Porque no estás volando Reborn Me vuelvo a caer Levanta el culo Levanta el culo, yo te he visto caer Ahí va Noni Carga Noni mamando Toto Tiene su truco Cómo ense Venga venga Hay que levantar el Toto Ay, 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 ay Hay que poner el Toto de pie Pero no puedes ver que encerro No, 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 desde el coche que dejaste Vale 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 Ya, ya... Era tarde en salir, por dios Ya, no, no Vamos Toto Oh esta muy mal No puedo activar el coche es infumable Nooo no me he acordado de la delfina No me he acordado de la delfina Qué hijo de puta que me ha tirado Qué hijo de puta eh Ahí vas como quedaste Primero Primero eh Mamando Toto Y ahora voy al décimo también Arco los cojones Ahora voy al décimo Ay mame Toto Como huele a Joseco Como huele a este chico Mira lo que tarda en cargar Tarda mucho Tio los aviones plazando al lado de los coches es de perro eh Pero me atropellen con el avión Si por poder pueden Si si Es de Parito eh Ay me dijo Tu sabes lo que es Toto No cabrón No sabes lo que es Toto No 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 sé cómo Si quieres No 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 Me has atacado, tío. El fume de Garderiasss. Me cago en la puta, tío. El fume de Garderiasss. El fume de Garderiasss. El fume de Garderiasss. Es improbable, tío. El fume de Garderiasss. Salvadita. Como renací el fijo, cabrón. Salvadita. Y este rosa, como el GTA. Como Aoi y el GTA. No te puedo yo estar creyendo. Cuidado, cabrón. No te puedo yo estar creyendo. Cuidado, que pasa. Oye, tío, el del avión. No puedo. Hay un avión aquí, de verdad. Qué perros, tío. Tío, lo hacéis a drede, hijo de puta. Dame bicho. Cuidado. En el rival estaba más concentrado. Ahora no. Cuidado. 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 Qué cojones. El chef es el del avión. Lo he visto todo. Lo he matado yo. Voy de testigo al juicio. Lo he visto todo. Es un hijo de puta. Te vamos a juzgar por hijo de puta. Por hijo de puta. Te maté, hijo de puta. Que estoy parando mucho ya. Ay, ay, ay. No, me he pasado, me he pasado. Lo estoy haciendo mal. Ay, ay, que me voy a caer. No me jodas. Ay, Josepo, que se te está truncando un poquito, ¿no? Un poco mucho. No me lo puedo creer, tío. Ay, que es super lento. No veo otra. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. O no. Ay, Dios mío. Ay, el hueco. ¿Pero quién puso aquí este culo? Ay, de verdad. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Qué bien lo hice. ¡Qué bien lo hice! ¡Qué bien mames este coto! ¿Cómo lo mame? ¿Cómo mame? Si te lo digo no te mames el culo de la edición. ¿Pero por qué no carga? ¿Por qué no carga? Para que yo te la moto a... Que yo te la moto a... ¡Eh, eh! Ese avión, Auron, que te he visto, eh. Votre es el puto hueco, tío. Ay, Dios mío. Auron es un perro, eh. Auron es un perro con metotos, eh. Come culos, eh. Un perro con metotos. Un perro con metotos. Un perro con metotos. Noni ha explotado con un avión, de verdad. Sí, sí, sí. Pero que no te pase a ti, Noni. Cabrón, que voy con la limo de la velada, cabrón. Brrr. Brrrr. Hijo de puta, diablo. Esa velada como dura. ¿Cómo? Voy a ir por el loo. Voy a ir por el loo. ¿Qué pasó, mancha, cabrón? De mi bicho. Te veo bien, cabrón, tú, manche. Gracias. Voy a ir por un lado, tío. Vamos a ir por el lado, pero de mi bicho, cabrón. Brrrr. Ah, le pasas. Ya terminamos, cabrón. Ya terminamos. Aleluya. Cuidado. Ya habéis terminado. Ya terminamos, cabrón, che. Y me voy pa'l pozo, tío. Me cago en Dios. Los billboards, cabrón. Cuidado, Noni.